Estamos en el corregimiento del Llanito, empezando la semana, seguimos avanzando con todos estos kilómetros que estamos arreglando en este lugar. ¿Qué trabajo estamos haciendo por aquí, Salas? Estamos haciendo el mantenimiento vial de allí de la vereda Pénjamo-Ganabra, haciendo la recuperación de esta vía con la maquinaria y personal de la alcaldía. Excelente, con personal de la alcaldía, que es muy importante, nuestros trabajadores oficiales están haciendo un excelente trabajo. Son buenas noticias para nuestra gente, aquí trabajan más de 50 personas en caucho, tenemos muchos pescadores, más de 110 familias, aquí se genera empleo, oportunidades. Nunca antes habíamos visto esto, esto que está pasando aquí, que nuestro alcalde distrital venga a verificar cómo están haciendo los trabajadores, que por fortuna son muy, muy buenas. Tenemos operadores espectaculares, ellos hacen el trabajo de una manera muy comprometida. Y nosotros, como orígenes de la zona, estamos contentos porque esto genera desarrollo para toda nuestra región. Rosalía, ¿cuántos kilómetros estamos interviniendo en el sector? Alcalde, aquí vamos a intervenir 16 kilómetros y lo que es la conformación, el cuneteo, la compactación. Y inclusive identificamos dos puntos críticos que vamos a valorar para que conjuntamente con Comunidad de UNAD lo podamos dejar arreglado. Un reconocimiento especial a todos los trabajadores oficiales que como Salas, aquí están ellos trabajando, dándola toda por Barranca Bermeja, dándola toda por el sector rural, que tiene condiciones un poco más difíciles de trabajo, pero aquí están ellos haciendo la tarea. Muchísimas gracias a Salas y a todo el equipo. Gracias. 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 Gracias.